Música Se escucha mucha comunicación radiofónica de la Santana Saben que vas Música Bienvenido, visitado El res ahora Magnificencia, grandeza No hay palabras para la escra de total misión Esto es más importante que cualquier vida, soldado ¿Todavía piensas detenerme? No hay palabras para la escra de total ¡Gracias! 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 No sé si es suerte o habilidad lo que tienes, pero si a lo que sea lo obtienes a raptales. En fin, soldado, resulta evidente que tienes determinación. Es un poco respeto. Un lugar en mi mesa es lo menos que te mereces. Ven. Quiero explicarte por qué han tenido que morir tantos de tus camaradas. Soldado, me alegro de conocerte al fin. He seguido tus progresos. Sabía que llegarías hasta aquí. Eres un superviviente, como los cazadores que dominaron este planeta. Como los xenomorfos a los que perseguían. Como yo. Con la diferencia de que tengo mucha práctica. Me quedaré con eso. ¿Nunca te has preguntado de dónde proceden las armas de los marines? Los marines y yo somos viejos amigos. Podríamos decir que me pertenecen. Así que tú me perteneces. Y cuando algo de la empresa deja de sernos útil, me deshago de ello. Encargaos de él. Hasta nunca solo. A todas las unidades, el marine colonial es prioridad. Estás matando. Estás matando. Estás matando. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuálidad es esa lealtad incondicional que tienes esa banda de perros con la que viniste? Una lealtad que te impide con otra vez. Plataforma de enterización. Memoria de datos. Única oportunidad. La memoria de datos soldados. Manera de salir de este planeta. Consigue la memoria de datos. Apunta la cabeza. ¡No! La estructura de la pirámide se está debilitando. ¡Sal de ahí ya! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la memoria de datos, señor. Ningún problema. Sí. El ejemplar vivo está en nuestras manos. Transmitiendo datos de la memoria. Ahora. Esta operación ha sido muy costosa. Esperemos que mi predecesor estuviera en lo cierto. Dios es lo que esperábamos. Ha merecido la pena esperar siglos. Las coordenadas del mundo de los xenomorfos. No. 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 ¡Gracias!